Este es nuestro próximo evento grabado para la televisión, viernes 30 de agosto, Naucalpan, Estado de México, Arena Naucalpan, 20.45 horas, ¡ahí nos vemos! Venimos de la oscuridad, venimos del infierno, toda la secta bizarra, llegado para acabar con todos, vamos a hacerlos pasar de un infierno en la tierra. Hermanos apocalípticos, somos el ejército de la oscuridad, el ejército del dolor, de la desesperanza, la secta, les va a caer una maldición, algo horrible, horrendo. ¡Venga! Ok, este es uno de los conceptos que más nos gustan. Las mujeres sienten especial atracción por el poderoso magnetismo que despide en esta tercia de la oscuridad. Aquí viene, Tor Cascoria. A su lado, el romántico de los tres, Tor Cuervo. Y orgullosamente de Uruapan, Michoacán, triunfador de Japón, ¡Borgón! ¡Ellos son la secta! ¡Están listas las mujeres! ¡Un grito de las mujeres! ¡Un grito de las mujeres! ¡Aquí están! Toscano, Adam Stone y elegido los Virreyes. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Let it rain over me! ¡Billy's a new million, fuck is a new vodka, fort is a new turning, baby, you a box! ¡Ale, vete, la araga, tozada, en la cuanta, no te haga! ¡Teach me, baby! ¡Amanda, yes! ¡Freaky, baby! ¡Yes, yes! ¡I'm freaky, baby! ¡Lima' make sure that your bitch feels bitchy, baby! ¡No motion rocks! ¡I like my women! ¡Sexy, classy, sexy, sassy! ¡Powerful, yes! ¡De la te que de la little of the nasty! Y las mujeres siguen gritando, vamos a recibirlos aquí en el centro del cuadrilátero, dos regiomontanos, un chilango, ellos forman la tercia más atractiva de las mujeres, el nuevo seximon de la lucha, aquí está, atención, aquí están Alan Stone, Toscano, y elegido, Los Mireyes, y atención, si gritan fuerte, vamos a invitar a tres señoritas a bailar con Los Mireyes, un grito fuerte, ok, vamos a elegir a tres bellísimas chicas, solo tres, rápido, rápido, ayúdame con las sillas, por favor, tres mujeres, rápido, ¿quién quiere subir? ¿Quién quiere subir? ¿Tú quieres subir a que te baile? Órale, órale, allá está, mira, nuestro amigo, Rodrigo Vidal, sube, un abrazo, hermano, A ver, necesito otra chiquita, necesito dos más, vengase, vengase, rapidizo, rapidito, 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 ya están las tres, vengase, súbase, súbase, por favor, ayúdame mi pepe, yo se لigo robe, hasta luego, deseo,札aps, bro, Swiss poprocco, ¡Taco, fáe, 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 fáe ¡Taco, fáe, fáe羊, explico, fáe, 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 ha, fáe, 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 afvatito, chides, chimes, chimes, phé Pero mira que tú estás buena Y mira que tú estás dura Baby, no me hables más Y tíramelo, mami, su No game, so sick You keep it up, play with me Y a giga, abre ahí And let it rain over me Más gritos de las mujeres Más gritos de las mujeres Aunque eso no estaba incluido en el programa Hoy las señoritas disfrutaron Del baile de los Virreyes Como referir para esta batalla tenemos A Pilo y la Internacional Lucharon a una caída Efectivamente esto es a una caída Estamos en el Juan de la Barrera Llevándole las emociones Y cómo no vamos a estar emocionados Esta es una lucha de pureza Técnicos contra técnicos Así lo puede usted creer Técnicos contra técnicos Unos triunfadores en Japón Y otros los Virreyes Una facción que viene empujando fuertemente Les saludamos con mucho cariño Y con el gusto de siempre Jesús el Tanto Zúñiga Gracias Andrés Maroña Señoras y señores Estamos en la casa de la triple A Ignacio Juan de la Barrera Ahí está la Z Que están posicionados en el lugar número uno Como la facción más importante Rubén y Extrema Que haya circundado en un cuadrilátero Hoy dominando a los Virreyes Son los ídolos a vencer Porque las mujeres los aman Los adoran, los idolatran Los siguen en las redes sociales Y donde quiera que se presentan Ellas están ahí apoyando Ha elegido a Alan Stone A Toscano Pero hoy la Z Te lo digo Te lo juro Va a acabar con los Virreyes Bueno pues hay que verlo Hay que vivirlo Ahí Toscano Mira nada más Va a la esquina del dolor Se quiere defender con los sectarios Los sectarios Son puristas Una yegua volada Bien trabajada Y vean nada más Es lo que está corriendo Este Toscano de Monterrey Aparece Alan Stone Ni para defender a su compañero Pero también También lo mismo Los sectarios vienen bien conectados Los sectarios no van a dejar pasar a nadie Y el Juan de la Barrera Se convierte en un auténtico manicomio Vean nada más El ir y venir de esos luchadores Alan Stone no encuentra No encuentra la vertical Primero Oz Después la escoria Y aquí viene Cuervo para terminar Pues no se ve No se ve por donde Estos Virreyes La puedan alegrar Bueno pues entonces Buen golpe de antebrazo Me parece genial Que la secta esté dominando De Príncipe a Flint ¡Bum! Le salgan dos patadas En el pecho Alan Stone No se va a poder levantar En las mismas está elegido Porque no ha podido ver Hacia donde debe dirigir El ataque Y entonces enfrentarse a Oz Escoria Y ya Cuervo Sale Sale El Reggio Montano Es mejor Porque Toscano Llegó para hacer el relevo Derriba Trump y Kaos Pero nada le va a servir Porque ahí están Los tres mandones De la obscuridad La tercia Como te dije Más peligrosa La gente apoya mucho La secta La secta tiene características Que ninguna otra facción Posee Talento Frialdad Malevolencia Y por supuesto Efectividad Si quieren una facción diferente Sigan a la secta A donde quiera Que se presente Toscano Está soportando el castigo Y ahora Viene algo muy especial Mi querido Andrés Maroñas Es mejor que te pongas A rezar con los mis reyes Se les acabó el encanto Y eso no es producto De la casualidad Ya son muchos años De los sectaños Pero muchos años Y vean nada más La forma de trabajar en equipo Ellos van con todos Dos técnicos Dobles patadas Dobles patadas de canguro Bien aplicadas Aquí va a score Y estamos viendo La repetición Así muy juntito Esto Esta es la toma Televisa Deportes Para usted que sigue Cada semana La lucha libre Triple A Que ritmo Que ritmo Tiene esta batalla A ver nada más Aquí Piero Está haciendo el conteo Pero aquí sale sobrando Lo que diga Porque son dos facciones Completamente técnicas El elegido No encuentra No encuentra Simplemente Destellos Destellos Pero no le han permitido Para mucho Nuevamente la secta Ya lo dijiste Con una palabra Hace un instante Jesús Dijiste Los mandones De la lucha libre Son los Sectares En efecto No te equivocas A decirlo Ahora está en una esquina El más alto y fornido De los Virreyes Pero lo tienen sometido No hay manera De que salga De esta trampa Alemán Oye Y están muy agresivos Sí Han estado muy Muy diferentes A su comportamiento normal Porque en cibernético De alguna forma u otra Los ha presionado ¡Vamos! Regresan los Virreyes Salen ¡Uy! 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 ¡Patadas! Antes el super vuelo Y tope del regio montano Ahora patadas De canguro En cascada Sale Alan Stone Reaccionan Reaccionan Mortales y al frente Los Virreyes Efectivamente Los Virreyes Están de regreso De regreso Aquí estamos viendo La repetición Vea esto Es sensacional Es brillante Esta salida espectacular Ese mortal al frente Alan Stone Que le está poniendo El cascabel al gato Bien Se dejan ir con todos No tenían otra oportunidad Porque si no Iban a perder la batalla De Escoria En este mano a mano Con Toscano Muchos años de Toscano Como luchador profesional Tiene experiencia Y tiene la onza Aquí está pidiendo La ayuda del público Bien Toscano Y las damas Las damas se levantan Por aplaudirle a Toscano Con estos movimientos Era lo que le faltaba A Toscano Este sabor Esta Esta pausa Que acaba de hacer Es magistral Le da gas a la tercera Dos mil reyes Pero se la saben Todas Se la saben Los de la secta Y como dije antes El cibernético No los ha tratado Como las personalidades Que se merecen Que andan muy enojados Con todo el mundo Incluyendo en la lista El cibernético El cibernético Castigado en la escoria Ya respondió El excelente luchador De Uruapan Que ha sido campeón De Japón Junto con Cuervo Tiene ya sometido A este caballero Llamado Toscano Que también es de Monterrey Saludos Monterrey Saludos Guadalajara Bienvenidos La lucha Triple A sin límite Los tiene en cuenta Pronto nos veremos Ahora con esto Ustedes pueden tomar el teléfono Y llamar A Toscano También ha elegido Alan Stone Y llevárselos Para que no vuelvan jamás No, no, no Para nada Llevárselos y contratarlos Para una función triple A Que aparece Oz Triunfador en Japón Y rápidamente contesta Toscano, Toscano, Toscano Ante Monterrey Y ve nada más Le pide a Rubik Otra, otra, otra Y se le va a dar Pero no Ahí aparece Dark Oz El amo El amo Bien Con qué facilidad Llegó Toscano A la tercera cuerda Para después nada más Hacer lo suyo Hacerlo con determinación Y con coraje Y nuevamente a la fanaticala Le vuelve a bailar Bien Toscano Ahora se están apoderando Poco a poco Son mis reyes Que empiezan a levantar El ejido Y Alan Stone Vaya tercia Si la dejan trabajar Va a llegar muy lejos En instantes Presentaremos Mano a mano Lucha sin descalificación El hijo del perro guayo Enfrenta al cibernético No se le puede perder Después de su lucha De apuesta Vienen una vez más A demostrar Quien es el mejor Mientras ustedes chicas Pueden deleitarse Con el Región Montano Elegido Golpe de antebrazo Con mucha fuerza Parece que detuvieron ya A Dark Horse A ver si lo logra Lo cinta Lo patea Lo humilla Y lo saca De balance Bueno pues estamos viendo Los mis reyes A otro ritmo Están trabajando Marchas aceleradas El Juan de la Barrera Parece que les inspira Les inspira Mira nada más La fortaleza Del elegido Se lleva a los dos Con suma facilidad Están de regreso Los mis reyes Equivoca Equivocación Equivocación De Dark Horse Aquí le estamos viendo Ver nada más Lo que hace el elegido Bien Esa es la fortaleza De un gran luchador Corpulento Los hace girar Y los pone a temblar A estos sectarios Que estaban muy bravos Mi querido Tato Zúñiga Regresando las acciones Andrés Manuel Agilo Quebradora Para Escoria Pero va a regresar Y lo vuelven A castigar Tremendamente Reciben los gritos De las chicas Que ahora se deleitan Con parte del físico Prohibido De elegido Patadas voladoras Para sacarlo Una vez más Y que va a hacer Va a volar Aquí viene Elegido Elegido Baila 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 Y deleita Sus fanáticas Como saben Conjuntar perfectamente Los mis reyes La lucha libre El ritmo Y el baile El baile Que lo saben Que es su pasión Además que le sale Le sale del corazón Y también lo hace No, no, no Se le pone a bailar Se enoja Se enoja Cuervo Y dice Aquí no veniste a bailar Aquí veniste a luchar Pero es algo Que saben llevar Y que saben hacer Los mis reyes Perfectamente Cuervo Cuervo Trae Ya lo decíamos Las ganas Las ganas De ir al frente Siempre con la vertical Y el público Aquí en el Juan de la Barrera La casa de triple A Imagínese usted Cuántos años Cuántos años De la caravana Triple A En este Juan de la Barrera La velocidad Es la velocidad Un secreto Puede ser un arma letal Hoy para la Z Si se confundan correctamente Cuando ellos Distraen a la fraticada Con estos bailes Va muy bien Para llevárselo al piso Ok La instrucción La recibió De Dark Horse Este es Escoria Mañana la Z Estará en Muruá Para presentarnos Así que sigan A la lucha libre Triple A En todas sus presentaciones Pueden checar la cartelera De todas las presentaciones Incluyendo las de televisión En nuestra página web Acudan de inmediato Triple W Lucha libre A punto Con todas las patadas Para el Stone Ya no le bailes a la Z Lucha contra esto Así le está Nombre la mano Bueno Pero sabes que Es muy pareja la lucha No muy pareja Mira nada más Aquí está de regreso De regreso Nada más Lo que estamos viendo Pero esto es sensacional Es brillante La casa loca So con las tijeras Bien Bien aplicados Bien Y mira nada más La fortaleza Esto Esto es el coraje Es la determinación De este joven Que mira Y todavía Se vuelve retador Alan Stone Lo lleva Quebradora en todo lo alto Quebradora Quebradora Ahí lo tiene Que lo detenga Ahí que lo deje Que lo deje Lo está quebrando Y lo está quebrando Y finalmente Lo lleva a la lona Y lo está cobijando Y viene el réper Y dos segundos solamente Señoras y señores Vamos a ver esa repetición Quebradora Quebradora En todo lo alto Y después El castillo El castillo Con la rodilla Tremendo Ahora sí sacudieron A la secta Regresando a las acciones Double Underdog Y hace el Power Bomb Lo tiene para uno Dos Muy bien Cuervo Llegó con patadas Saca del problema La secta Pero Toscano está cerca Y vuelven a salvarlos Mis Reyes Ahora la lucha Está de qué lado Andrés Maloñas De qué lado está Simplemente la moneda Está en el aire Hasta el momento Mira Toscano Se gira perfectamente Lo tiene Lo tiene ahí Lo tiene Con esa rana Con esa rana Le jala 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 Toscano Toscano Pero no Que llegue Se viene el resultado Así es Es una facción Invencible Y yo lo creo Absolutamente Mucha gente Sigue la secta Mucha gente Ni hablar Ni hablar Los sectarios Viven un momento De locura Viven un momento De pasión Así va la lucha Vamos a vivirlo nuevamente Así empezaban las acciones Y emociones En el gimnasio Juan de la barrera Casa de la triple A Patadas voladoras Excelentes De Toscano Sobre Escoria Y este vuelo Que dejó Boquiabiertas A todas las fanáticas De primera fila Por Dalas Y al frente Sobre Os Qué patada Esta nadie La detenía Castigada La Toscano Y después Nada más El estilo De Escoria Letal Efectivo Aquí tenía la victoria Pero Cuervo Salvó el barco Salvaba la casa Y la secta Podía ganar Si por momentos Es más La reacción al final Es que ellos Se sienten ganadores Los sectarios Pero no es así Mira nada más Qué lucha Qué lucha Nos regaló Toscano Qué momentos Y el público El público satisfecho Con el desempeño De estos seis Grandes luchadores Mira nada más Qué pasa Jesús En backstage Se siguen agarrando A golpes Bueno La secta Está tomando Por sorpresa Le está dando Una paliza A los virreyes Que no los detengan Que acaben De una vez Con los virreyes Para que nunca Se atrevan a subirse Al cuadrilátero Para enfrentar a la ceca No, eso está bien Esto es Amar a la lucha Y estar incorporando Se están comportando Como rudos Le robaron la lucha Como rudos Se están comportando Es que es su corazón rudo Los traiciona o no No lo sé Lo cierto Es que hay que poner Mucha atención Porque este es un material Exclusivo para ustedes Amigos Los que nos siguen En Televisa Deportes La secta Está demostrando Quien manda Dentro y fuera Del cuadrilátero Bueno pues les salió mal A los virreyes Ellos ganan la lucha Pero aquí Mira nada más Así han quedado Quedan destruidos Quedaron totalmente Devastados Los virreyes Llegó la acción Y no pudieron soportar Robamos una pausa Regresamos Esta es la gira De las estrellas Triple A Sin límite Naucalpan Viernes 30 de agosto Arena Naucalpan 20.45 horas Todos invitados A Toluca 5 de septiembre En el gimnasio Agustín Millán En punto de las 21 horas Eventos grabados Para la televisión Tras la pausa En nuestra lucha estrella Cibernético se mide Con el hijo del perro aguayo Mano a mano Sin descalificación Aquí En Triple A Sin límite